Está a venir el centro del número 10, hablo de Luciano Acosta, va a tratar de levantar un poquitito más la pelota. El número 10 de Boca, están formadas ya todas las parejas en el área a la altura de la línea. El centro de Acosta para Caleri, baja la pelota y está Gigliotti y Echeverría a gol. ¡Gol! 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 ¡De Boca, de Boca, de Boca, Mariano Echeverría le rompió el arco a Mauricio Caranta. Un centro perfecto desde la banda derecha de Luciano Acosta, bajó la pelota por el segundo palo, Jonathan Caleri. Y con un zurdazo dentro del área chica apareció el número 28, apareció el primer marcador central. El que alguna vez fue paradero, el que alguna vez fue cartero y hoy es defensor de Boca, dice. Que Boca, Boca igual al marcador, Boca está vivo en el torneo, Boca. Boca tiene 15 minutos para hacer un gol más, Boca, 1, central 1. Era lo que necesitaba Boca, era el momento. Un gran centro de Luciano Acosta, se la bajó Caleri y apareció Echeverría como un 9, definió como un 9 y se la terminó. Clavando en el palo izquierdo a Mauricio Caranta para poner el 1 a 1. El número 21, Elías Gómez, tercer abonestado ya en central. Hicieron rápidamente el centro ahora de Burrito Martínez para Echeverría. Baja la pelota, ahí está. Rebota la pelota, un defensor, la pelota deriva ahora y suba. Y rebota en Giliotti la pelota. Sigue viva, se viene ahora Andrés Chávez por el segundo. Dentro del área Chávez, ahí está. GOL, 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 Marín, Marín, GOL, 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 GOL de Boca, GOL de Boca, Leandro Marín, el capitán. El capitán apareció, Marín, como si Orián tuviese una bola de cristal. Hace 10 minutos le dio la cinta del capitán al número 15 y le dijo a vos, vos nos vas a dar la victoria en esta caludosa noche aquí en la bombonera. Y a los 33 minutos del segundo tiempo, Leandro Marín apareció cuando nadie lo esperaba, apareció. Luego de un centro de Andrés Chávez. Tengo un bujapié, Leandro Marín le da la victoria a Boca. Boca 2, central 1 en 33 minutos del segundo tiempo. El equipo que ha luado Escobarro Barrena aprovechó el hombre de menos, el hombre de menos que tiene centrar claramente. Sin idea, pero a fuerza de empuje fue Boca y apareció Leandro Marín luego de una gran jugada de Andrés Chávez para poder convertir el gol de la victoria que le está dando a Boca en este segundo tiempo.